Bueno, hay un tuit de River que le va poniendo también así cierta interrogante a la presentación de Marcelo Gallardo y ahí está, ahora abran los ojos tomando aquella frase de Marcelo Gallardo cuando festejaron el primer año del 9 de diciembre del 18 cuando les dijo a los hinchas de River cierren los ojos y imagínense lo que hubiese sido si hubiésemos perdido ese partido, esa final contra Boca y claro, el tema era, abran los ojos porque ahora se viene la presentación del millonario, abran los ojos, tuitea River porque al mediodía se viene Marcelo Gallardo para un nuevo ciclo en el millonario que esperemos sea con éxito abran los ojos, anuncia River, está previsto para el mediodía y está previsto también, bueno, a ver, no sé si habrá alguna sorpresa en especial pero no es una conferencia de prensa convencional, vuelve Marcelo Gallardo a River, vuelve el entrenador que le dio el ciclo más exitoso de toda la historia el triunfo más grande de la historia del fútbol argentino Que superaron a Ramón Díaz Sí, claro, y a Labrura también, pero Gallardo fue el artífice de la victoria Hay dos victorias, dos partidos que son emblemáticos del fútbol argentino El más importante es el que Boca le gana al Real Madrid Pero el más resonante, el más histórico entre dos equipos argentinos, sin lugar a duda, porque nunca lo pensamos fue la victoria de River contra Boca en la Libertadores En España Eso queda sellado, es el más grande entre equipos argentinos de toda la historia Así que al mediodía está tuiteando River, abran los ojos y abran los ojos hinchas del millonario Porque se viene la presentación de Gallardo Y siendo casi las 10 de la mañana, definitivamente tenés que abrir los ojos Tenés que levantarte, encarar esta mañana Y mientras Marcelo Gallardo vuelve a River, nosotros nos vamos y volvemos mañana a las 8 de la mañana en punto Nos reencontramos